¡Hola! Bienvenidos a mi canal, me llamo Klau y bienvenidos al blog número 2 de proyectos. Yo sé que les había dicho que el 2 iba a ser de ropa interior, pero en dos semanas es Halloween y quiero hacer un atuendo para eso. Por lo mismo que no tengo mucho tiempo, voy a elegir un vestido fácil y lo quiero acompañar de un sombrero también muy fácil. Ahorita les enseño los patrones que elegí y de dónde los saqué por si les interesa. La tela está bien padre, bueno, todavía no la veo físicamente, pero en línea se ve muy padre el diseño, espero llegue como me lo imagino. La pedí el 5 de octubre y todavía no llega. Entonces en lo que viene, lo que voy a hacer es preparar los patrones para que una vez que esté aquí, luego luego me ponga a cortar. Y no perder más tiempo porque sí lo quiero terminar. Y bueno, los invito a acompañarme en el proceso. Espero les guste. Ya me llegó el material para el vestido. Pedí 3 metros de esta tela, 4 hilos que combinan. Estos broches los voy a usar para el sombrero, junto con el bies y también el listón satinado negro. Este lo compré en rollo porque hay otros vestidos a los que me gustaría hacerle sombrero. Y el negro va muy bien con ellos. Este es el sombrero que voy a hacer para acompañar el vestido. Me gustaría poner la tela de ojitos por dentro y una negra por fuera, que según yo, tengo entre mis materiales. Y es creo que papelina. Y este es el vestido que voy a hacer. Escogí este porque es de los más sencillos que hay y se supone que ahí dice que lo puedo hacer en un día. Claro, que lo más seguro es que me tarde más por el tiempo que tengo disponible. El patrón del sombrero te pide que sean snaps normales, pero esto es lo que había en esta tienda y todo lo quería comprar en el mismo lugar, para más practicidad y rapidez. Creo que para haber escogido los hilos en línea y de vista, quedaron perfectos. El bies creo que está bien. Nunca he comprado de su marca propia, pero ya veremos al usarlo. El listón también se ve muy bien. Y es muchísimo. Así que por el precio, salió genial. Lo primero que voy a hacer es calcar el patrón del vestido. Abajo está la hoja que viene con el libro. Y este es papel micro, creo. Lo que me gusta es que estas dos hojas son exactamente del mismo tamaño. Entonces solo tengo que encontrar mi talla y seguir las líneas. Lo estuve haciendo a mano alzada al principio, pero creo que es mejor con reglas. Así que si tienes, es lo que recomiendo hacer. Estamos a menos de una semana de Halloween y como ven, apenas calqué lo que es el patrón del vestido. Así que voy a cortar lo más rápido que pueda y nos vemos para cortar la tela. Espero hoy a más tardar mañana. Así es como se ve al acomodar el patrón en la tela. Como el estampado tiene una dirección, no tengo muchas opciones de acomodo. Ya cuando iba a poner la parte trasera de la falda, me di cuenta que aquí no me cabe el patrón. Entonces, el problema con este estampado es que tiene una dirección. Y no lo puedo poner horizontal como cabría la falda porque se notaría. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle un poco de vuelo. ¿Cómo le quito el vuelo a la falda? Voy a medir esta línea y sacar la mitad. Voy a medir la bastilla y sacar la mitad. Voy a unir las dos mitades para hacer una línea por el centro. Entonces, de mi línea de mitad, saqué la mitad del sobrante para un lado y la mitad del sobrante para otro. Y lo uní a la línea, a la marca de la mitad de arriba. Entonces, le hice una pinza aquí al papel, lo estoy pegando con cinta. Y nada más, tengo que suavizar esta curva. Y con eso ya le habré quitado un poco de vuelo y me cabra perfectamente en la tela. Y listo. Después de esto, ya puedo cortar la tela. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es pegar la entretela. Lo bueno es que solo son cuatro piezas pequeñas para el vestido y dos más grandes para el sombrero. A esta le voy a poner pellón y a esta le voy a poner tricot. Después de haber pegado la entretela, ahora sí voy a pasar el over en algunas piezas. No son muchas y después ya vamos a coser. El asunto es que tengo que terminarlo hoy para que quede todo listo para mañana. Así que nos vamos en un ratito. Estoy pegando la entretela, que está un poco arrugada por haber estado mal guardada por más de un año. Y ahora pasaré over a las piezas que lo requieran. Sí sentí muy fácil y rápido el patrón. Me gustaría hacerme otro vestido con el mismo, aunque con una tela un poco más suave. Y ahora sí, a unir piezas. Afortunadamente sí tenía tela negra para el cinturón y el sombrero. Cuando estaba en esta etapa ya era algo tarde, pero no me iba a rendir. Aquí se ve que al planchar la tela se pintó el burro. Y eso que lavé la tela en cuanto la recibí. Si notan mis dos uñas largas es porque me las estoy poniendo en los pequeños descansos que me tomo. Decidí ponerle unas cuantas capas de tula al sombrero, porque lo sentí muy aguado y sin forma. No siento que haya sido la mejor opción de material, pero es lo que tenía. Ya solo me falta coser el sombrero. Así que creo que vamos bien, considerando que hoy en la tarde es cuando debo usarlo. Decidí hacerle costuras por estas líneas que marqué, porque la verdad con el tulle no se acoplan bien las capas de tela. Ahora estoy haciendo los ojales para el listón. Los hago a mano porque se me facilita más. Y así quedaron. Después le puse el listón. Aquí estoy poniendo el bies. Notarán que no es el blanco. Y es que está extremadamente tieso. Lo intenté acomodar varias veces en verdad. Y no pude. Así que busqué entre mis sobrantes que había y eso fue todo lo que encontré. Creo que combina bien hasta eso. También le coloqué los broches a mano. Les muestro cómo quedó el vestido. Ya casi se me acaba el tiempo. Pero lo más que puede pasar es que no use el sombrero. Realmente ya no tuve tiempo de grabar el final del sombrero. Porque pues acabé de coser el bies a mano. Me arreglé como pude y me fui corriendo. Porque ya se me iba a hacer un poco tarde. Tan apenitas acabé que se me olvidó borrarle las líneas que había marcado aquí para hacer la costura. Y pues bueno, espero que nadie se haya dado cuenta. Digo, la ventaja es que ya estaba oscureciendo un poco. Entonces, solo si te fijas como yo lo hice cuando regresé a mi casa. Pero bueno. El sombrero está bien. Sin embargo, no es mi favorito. Creo que la forma es muy sin chiste para mi gusto. O sea, para algo así rápido como lo necesité está bien. Pero no creo que me lo haga para acompañar a otro vestido. O sea, igual y si pudiera hacerle un ajuste. Un cambio, algo que haga que no se vea como un... Literal un cono en la cabeza. Creo que podría funcionar. Sin embargo, creo que para lo que lo usé. Está bien. Un disfraz rápido, sencillo. Está bien. Y pues este fue mi blog número 2 de proyectos. Espero no tardarme tanto en subir el 3. Que ahora sí es de ropa interior. Se los prometo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame un like. Y suscríbete a mi canal. Y no olvides dejar tus comentarios. Nos vemos a la próxima. Bye.